Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciamos con el mercado internacional, renta fija internacional, una semana positiva. Los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 3.73%. Por su parte, las acciones internacionales, una semana negativa. El principal índice accionario de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, acumulando desvalorizaciones cercanas al 0.6%, al igual que el principal índice europeo, el Eurostock, con caídas cercanas al 2.5%. Pasemos a hablar del mercado local. Una semana positiva, buena semana para los bonos del gobierno colombiano, los tesoros, en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 10.29%. Adicionalmente, las acciones en Colombia, representadas en su principal índice, el MSCI Cold Cap, una semana negativa, acumulando descensos cercanos al 3%. Y el dólar alcanzó el jueves fuerte descenso, llegando hasta los 4.090 pesos, terminará la semana en niveles cercanos a los 4.200 pesos. Muchas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Bancolombia.